Buenas, míster. ¿Es el resultado más frustrante de la temporada, por lo menos de los últimos tiempos? No lo sé. Yo creo que el resultado se puede considerar justo y nada más. Yo creo que hemos regalado muchas cosas y cuando en el fútbol se regalan, pues a nosotros nos cuesta mucho hacer goles. Hoy hemos hecho tres y no hemos estado fuertes en la parcela en la que normalmente veníamos siendo bastante efectivos. Hola, míster. Siempre acostumbramos a verte muy intenso en los partidos. En la segunda parte te hemos visto un poco menos que en otros encuentros. Viendo el partido mucho tiempo dentro del banquillo, no sé si no te gustaba lo que estabas viendo. No, no me gustaba. No me gustaba porque... Pero no, eso no tiene nada que ver. Yo he estado... Y quizás he estado más tiempo en la primera parte dentro que en la segunda. No, no. Es que en el fútbol es muy fácil. Es que esto es muy complicado. Si tú vas ganando 2-0, el 2-0 es un resultado muy bonito, pero a la vez estás ahí. Y a nosotros nos han hecho un gol y cundió el pánico. Cundió el pánico y hemos sido un flan defensivamente. Hemos cometido muchos errores y, bueno, sobre todo, yo lo que más me preocupa es que vamos ganando 2-0. Hay que tener el balón, hay que usar la cabeza y hay que seguir apretando. Y, sin embargo, pues hemos dado muchas facilidades. ¿Qué cambios ves en el equipo de esos primeros 20 minutos en los que tenía la pelota y estaba creando realmente ocasiones de peligro? Y después una parte final, una segunda parte del principio, en el que el Córdoba fue el que manejó un poco más el partido. Sí, sí, es evidente que nosotros de inicio hemos jugado bien, hemos sido intensos, pero poco a poco nos hemos ido difuminando. Ganando 2-0, hemos dejado que el rival se meta en el partido. Todo lo que nos ha pasado hoy nos lo hemos merecido. Es decir, hemos hecho todo para que pase eso. No hemos sido consistentes atrás, no hemos complicado la vida. El primer gol viene de un balón que tenemos nosotros y, bueno, la perdemos y, bueno, cuando... Esto es como todo. A nosotros nos cuesta muchísimo hacer goles. Hoy hemos hecho tres y hoy no hemos tenido la consistencia que deberíamos en lo que es la parte defensiva. Juan Antonio, antes del 2-1, ya con el 2-0, te hemos visto pidiéndole al equipo que diera un paso adelante, que reaccionara, antes de que marcara el Córdoba el primero. Sí. Es porque te olías lo que podía pasar y una vez que ya el Córdoba se mete en el partido, ¿qué has intentado hacer en el descanso, qué has intentado corregir para que la segunda parte hubiera un cambio? No, no, no. Es eso. Yo veía, si es que se veía venir, es que hemos dado un paso atrás, no hemos tenido la pelota, hemos empezado a perder balones fáciles, no hemos sido consistentes atrás, no hemos circulado bien. Cuando más fácil lo teníamos, que era 2-0 y el equipo haciendo las cosas relativamente bien. Poco a poco el rival se ha ido metiendo en el partido y bueno, en el descanso le he dicho lo difícil que iba a ser y que si no éramos capaces de subir un pelín en la intensidad y sobre todo en tener el balón, hemos intentado cambiar un poquito el sistema para tener más gente por dentro, pero no han empatado y luego, bueno, al final ha sido un corre calle porque ha sido... Nosotros queríamos ganar y nada más y hemos, creo que hemos estado ahí cerquita de hacerlo y una vez más no hemos sabido mantener un resultado que se nos había puesto, después de lo difícil que había sido, se nos había puesto de cara. ¿Más preguntas? Por aquí. Ministro, ¿es uno de los resultados que más daño hace por el momento en que se produce la temporada? Sí, 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 hace mucho daño. Hace mucho daño porque teníamos mucha ilusión puesta en este partido, teníamos ganas de hacer las cosas bien, hemos salido perfectos. Es que se han dado todo lo que veníamos buscando y sin embargo, pues de golpe y porrazo, no sé, hemos dejado que el rival se meta en el partido y el rival tiene de medio campo para arriba, pero hace muchas cosas y muy bien. Y bueno, y ahí ha estado el partido, sobre todo en la segunda parte, en un ida y vuelta peligroso para nosotros y al final, pues no hemos sabido conservar, vuelvo a repetir, lo que nos había costado tanto conseguir. Mister, no sé si lo habéis analizado por otras situaciones, pero es algo que se repite, ¿no? Que se escapen los puntos en los tres, cuatro o cinco últimos minutos. Sí, sí, pues no sé. No sé, ahí tenemos que estar todos más concienciados de lo que hay y saber que el partido que vamos ganando, que íbamos ganando 3-2 y ya no ha pasado. El último día nos pasó en el último minuto, el día del lugo nos pasó. Si no vemos lo que puede pasar, pues es que somos crueles con nosotros mismos y hoy hemos sido muy crueles con nosotros mismos. Más allá de la distancia que ahora mismo hay con el playoff, lo que más te preocupa, Juan Antonio, es que pueda reaccionar tu equipo. ¿Cómo hacer que el equipo ahora reaccione después de tres empates seguidos en casa? Sí, sí, a ver si somos capaces de darle una vuelta a esto y el fútbol ya sabes cómo es. Esto es cada semana una pelea y hay que seguir intentando estar ahí. Y para eso tendremos que hacer las cosas un poquito mejor de lo que lo hemos hecho hoy, porque de los demás partidos yo no he tenido ninguna queja. He tenido quejas del resultado, pero de la actitud y de la forma de jugar mi equipo. Hoy, sin embargo, ha habido un momento en el que me he sentido un pelín impotente. Pero bueno, esto no es la primera vez que me ocurre, pero en mi carrera deportiva. Buenas, míster. La afición despidió al equipo con pitos al final. No sé qué valoración haces y qué le dirías a esa afición de agarrar a estos siete partidos que quedan, que tienes que buscar el playoff, el oviedo. ¿Perdón? ¿Qué le dirías a la afición a estos siete partidos que quedan, que debe el oviedo buscar el playoff, a que se pueda agarrar la afición del oviedo? No lo sé. No lo sé. Yo en eso no... La afición ha pitado con toda la razón del mundo. Y nada más. La afición siempre tiene razón y nada más. Se agarre... Como todos nos agarraremos a lo que hay y a seguir trabajando y nada más. Si se puede y si no, pues no hay ningún problema. Próximo entrenamiento del martes a las diez y media.